Estuvimos dos días en Buenos Aires pidiendo una reunión con el Ministerio de Transporte, el cual después del día, estuvimos jueves y viernes, el viernes nos atendieron a las 5 de la tarde, tuvimos una audiencia donde nos entregaron, entregamos un petitorio y nos dieron fecha para la mesa de diálogo para el día 23 de este mes. Así que bueno, estamos a la espera de que llegue esa fecha para viajar de nuevo a Buenos Aires y nosotros ese mismo día levantamos la medida porque bueno, si queremos entrar en el diálogo nos pedían que levantemos la medida de fuerza, que fue lo que se hizo. Después, normal, esperando, muchos estaban cargados y esperando a que le cambiaran las cartas de porte, por los cupos y demás, y se estuvo hablando con la gente para que se concientice que hoy no se puede laburar al número que se está trabajando. Así que bueno, hemos hablado con algunos de los muchachos que han entendido y ya han empezado a levantar el número tarifario. Y después, en el día de ayer, se hizo una reunión, veníamos haciendo un par de reuniones, pero se terminó de constituir ayer una comisión del nuevo centro de transportistas que va a trabajar acá en la localidad, así que tenemos que viajar el día viernes a jurídica, bueno, para hacer todo lo que haya que hacer legalmente, ¿no es cierto? Gustavo, dos preguntas. Por un lado, a cómo se viaja en el día de hoy, si con tarifa vieja, digamos, esperando la reunión del 22 o el 23 de febrero para tomar una decisión, o hay algún aumento en cuanto a los aranceles de la tarifa. La tarifa que están manejando es la tarifa 2017, noviembre de 2017, y ya se resolvió la tarifa 2018, la cual tiene un 12% de aumento sobre la 2017, la cual todavía no se está trabajando porque tiene que subir los editos y todo lo demás, pero sí, la tarifa 2017 es la que tendríamos que estar trabajando, con un 5% de descuento, que es lo que dice la misma tarifa, que es lo que recalco siempre, en la tarifa dice que se puede trabajar un 5% por debajo del número tarifario y hasta un 15% por arriba. Entiendo la oferta a la demanda, pero lo que no entiendo y no vamos a permitir es el abuso de estar trabajando, en algunos casos, hasta un 45% por debajo del número tarifario. Y tenemos que entender los choferes y los dueños de los camiones que acá hay que trabajar a tarifa. ¿Por qué? Porque necesitamos que el dueño del camión gane plata y necesitamos que el chofer gane lo que corresponde y que el chofer esté con todas las de la ley, que tenga su aporte, que esté inscrito y que esté en blanco. Por eso mismo acabo de hablar esta mañana con la gente del gremio, la cual voy a tener una reunión muy posiblemente la semana que viene, para ver cómo podemos trabajar, porque yo entiendo que si el gremio viene y me pide a mí que esté con todas las de la ley, que tenga a mi chofer en blanco, yo necesito cobrar la tarifa. Entonces ellos son parte de esto y van a colaborar para que acá se cumpla la tarifa. De cualquier manera, más allá de esto, se sigue luchando por la tarifa de AFIP. Exactamente. Eso es lo que estamos haciendo e inculcándole a todo el mundo. Porque si no, si seguimos trabajando así, se van a ir fundiendo de a poquito. Esa es la realidad. Y la otra pregunta llevaba justamente lo que decías recién, de que anoche quedó conformada un nuevo centro de transportista en Maquena. ¿Esto es legal? Gustavo, ¿puede haber dos centros dentro de lo que es Vicuña de Maquena, teniendo en cuenta que ya hay uno? Sí, no es el primero. Ya hay varias localidades que se constituyen con dos centros. Esto no quiere decir que no vaya a haber diálogo. La idea de la gente que está en esta comisión es tratar de llegar a un acuerdo y tener diálogo con la gente del otro centro, porque entendemos que entre todos podemos hacer fuerza y podemos llegar a lograr el objetivo, que es cobrar la tarifa y que el transporte de Vicuña de Maquena mejore. ¿El presidente de este nuevo centro? Por ahora soy yo, pero se va a terminar de constituir el día sábado. Por una cuestión legal, quiero averiguar bien cómo lo podemos constituir. O sea, ayer me ponen a mí a la cabeza, pero quizás pase a ser un secretario general y que haya otra persona en ese cargo, ¿no es cierto?